Hoy es el día internacional de la solidaridad, día internacional donde todas las personas debemos ser colaboradores con otras. Hoy, en especial en Caracas, Primero Justicia sigue en la calle, recaudando alimentos, ropas en buen estado para todos nuestros hermanos damnificados, producto de la crecida del río Orinoco. Hasta ahora el gobierno ha mostrado ser indolente totalmente con las necesidades del pueblo venezolano. Tenemos una cantidad de más de 7.000 familias que están siendo damnificadas, producto de la crecida del Orinoco y hasta ahora no ha habido por parte del régimen una dedicación especial para ellos. E incluso tenemos conocimiento de que las autoridades locales no han permitido ni que los periodistas se acerquen para levantar la realidad de la información como tampoco han permitido que los donativos se lleguen. Aún así, nosotros estamos hoy en este punto aquí en la Plaza Abrión, recolectando los donativos que nuestra gente pueda dar. Alimentos en buen estado, no perecederos y ropa en buen estado también. Tenemos miles de familias, muchos niños que están bajo las aguas. Este es un fenómeno natural y lamentablemente, si bien es cierto que no lo podemos dominar, lo que es los eventos naturales, todo Estado tiene el deber de tener medidas preventivas, incluso medidas para poder atacar en el momento de que sucedan estos hechos. Por lo menos esas personas deberían estar en un centro de acopio para por lo menos solventar el problema. Deberían estar aprovechando la solidaridad del pueblo también para recoger donativos y facilitárselos. Estas personas están pasando necesidad y no tenemos ni idea de cuál es el nivel de cómo están. Entonces, bueno, hacemos un llamado por un lado para que el régimen se aboque a las necesidades de la gente. O sea, no solamente es estar metiendo presos políticos como nuestro hermano Requesen, no solamente para estar pendiente a ver qué empresario persigue con el tema de la reconversión monetaria, también hay que atender a nuestra gente que está pasando necesidad producto de un evento natural que también pudo haberse prevenido de alguna manera. También, bueno, y hago el llamado también a nuestra gente. Nuestra gente es solidaria. Siempre el venezolano ha sido solidario. Estoy segura que de aquí vamos a recolectar, así sea muy poquito, a pesar de la necesidad que estamos pasando, algo para ayudar a nuestros hermanos que están en el estado de Bolívar, Monagas y en el Apure.